Y otra vez, y este sujeto tiene un rosario de denuncias. Los detalles con nuestro compañero Américo Huamán. Buenos días. Américo. Buenos días, Romy. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, amigos de todo el país. Así es. Yo creo que nos hemos quedado cortos en señalar que solo es el terror de los pasajeros de los buses en el distrito de La Gucino, el lugar donde nos encontramos, sino que este personaje asalta, según lo que nos han informado, a cualquier persona y donde esté. Se llevan celulares, prendas, lo que encuentren en el camino. Se trata de una persona que ha sido detenida ya por la policía y por los efectivos de los serenazgos alrededor de 12 veces. Lamentablemente, la última vez fue el pasado domingo, en donde fue capturado por los pasajeros porque ingresó a un bus de servicio público en el Agustino y robó, o intentó robar un celular, pero se dio cuenta la propietaria de este celular y los pasajeros actuaron y lo trajeron prácticamente aquí a donde nos encontramos, a la central de serenazgo de este distrito y fue entregado para luego, posteriormente, entregarlas también a las autoridades. Vamos a conversar con el alcalde Richard Soria para que nos dé mayores detalles sobre este personaje conocido también en esta zona como el Che Ratita. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Estás preocupado por esta situación? Porque este personaje ya es conocido por los vecinos, muchas veces ya ha sido denunciado, capturado, pero finalmente lo liberan. Conocido por los vecinos, conocido por los serenos de acá del Agustino, por la Policía Nacional, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, porque esta no es la primera vez que ha sido detenido, esta es ya la doceava vez que ha sido intervenido por diferentes delitos, todos contra el patrimonio, y el día domingo pasado ya subió a un bus de una línea de acá en el distrito de Agustino y intentó o robó a una persona su celular y los pasajeros se unieron, lo redujeron, lo atacaron e inclusive lo han golpeado y han traído con esa unidad, lo han traído acá a esta central de operaciones, porque la población sabe que en esta central de operaciones está la unidad especializada del grupo Terna y personal serenal. Lo han traído, lo han dejado acá y nosotros hemos trasladado con el agraviado, se ha trasladado a la comisaría del sector para que ellos hagan las investigaciones y el Ministerio Público y el Poder Judicial realmente en esta oportunidad sí esperemos que lo pongan en el lugar que corresponde para que deje de hacer tanto daño acá a la población del Agustino. ¿Cuál es la situación actual en estos momentos de esta persona? ¿Está detenida todavía? Está detenida, está en manos ya del Ministerio Público, entiendo que va a emitir ya su resolución y luego pasa al Poder Judicial para que ellos desean la situación jurídica de esta persona. Pero esperemos que llegue al lugar que corresponde, porque esta persona no es la primera vez, como le digo, es la doceava vez que ya ha sido intervenido. Y estos delincuentes, estas personas que delinquen, roban, lo llevan a la comisaría, va al Ministerio Público, por el Poder Judicial sale libre y para ellos pues, ah, esto no va a pasar nada y siguen en lo mismo. Entonces hay que poner mano dura y que sea una sanción ejemplar para que esta persona, ya el señor Luis Noria Candioti, deje de hacer daño acá al Agustino y de ser en el lugar que corresponde. ¿Cuántos años tiene esta persona? Usted ya ha señalado el nombre, Luis Ángel Noriega Candioti, y sobre todo, ¿qué delitos ha cometido antes? Porque entiendo que se dedica al robo, al cogoteo de pronto, pero ¿qué ha sustraído anteriormente como para que de repente la Fiscalía no haya tenido bastantes indicios o elementos de convicción como para poder solicitar una prisión preventiva en todo caso? Mire, esta persona tiene 38 años de edad y los robos mayormente es robo de celulares, caminando, en moto, en bus, en todas las modalidades y eso es lo que normalmente hace daño también a la población, ya no solamente a mayores sino a menores de edad, a jóvenes, a mujeres y realmente pues esto ya es sorprendente, ¿no? Como una persona que es 12 veces que está puesta a disposición de las autoridades competentes nuevamente está en la calle. Esperemos que ahora no, esperemos que se actúe con mano firme, con realmente que se ponga mano fuerte para que esta persona llegue al lugar que corresponda, que se ponga en su situación jurídica y que nosotros queremos que esa persona ya no tenemos en las calles haciendo tanto daño a la población. Así es, señor alcalde, tenemos una pregunta desde Estudios. Roby, te escuchamos. Sí, Américo, para consultarle, señor alcalde, ¿cuál es la Fiscalía que va o que está evaluando el caso de este sujeto, Miguel Noriega Candioti, de 38 años, para también hacerle esta invocación, que tenga en consideración la reincidencia? Porque es importante más de 12 veces el actuar de este sujeto y que si también tendría de repente información si es que en algún momento al menos habría pisado algún penal este sujeto o siempre ha estado haciendo de las suyas, ¿no? En las calles, efectivamente. Así es, alcalde, nos hacen la pregunta desde Estudios, si es que sabe qué Fiscalía es la que está viendo este caso, sobre todo para hacer la invocación, pues, de que son 12 veces una persona reincidente. Entiendo que de acá fue trasladada a la Comisaría de San Cayetano y luego su curso normal dentro de las investigaciones. Sí, acá en el Ministerio Público del Agustino, que tenemos acá en la Plaza de Armas, ellos están haciendo el trabajo y ya se le ha dado toda la información, las pruebas, el agraviado también ha hecho la denuncia. O sea, reúne todas las condiciones para que en esta oportunidad la persona pueda llegar al lugar que corresponde. Anteriormente, me imagino, no sé, desconocemos los motivos, pero me imagino que de repente no ha habido denuncia o de repente no ha querido ratificarse en el testimonio de la denuncia, del robo, del hurto. Pero esta vez sí, hay la agraviada, se ha personado a la comisaría, ha hecho la denuncia, ha reconocido a la persona y todas las personas, las evidencias se han puesto a disposición del Ministerio Público para que en este caso ya, pues, decían la situación jurídica de esta persona y llegue, como digo, al lugar que corresponde, porque está haciendo tanto, 12 veces, realmente es increíble. Yo quiero que sepa la población acá en el Agustino que acá en esta central de operaciones está la unidad especializada del grupo Terna. Estamos haciendo un trabajo muy importante. El día de ayer también había una captura de dos personas que han robado a un salón de belleza y ayer el grupo Terna lo ha identificado, ha hecho un trabajo de inteligencia conjuntamente con personal de acá de Serenajo con las videocámaras y lo han capturado estas dos personas. Que sepan que el grupo Terna está mimetizado en todas partes, en varios lugares del distrito y está haciendo un trabajo realmente importante de inteligencia y también de ubicación y captura de los delincuentes. Por eso que nosotros con la central de videocámaras es muy importante porque esto nos sirve como prueba, porque tenemos el tema de la inteligencia artificial y nos permite tener la prueba, la evidencia concreta para que el Ministerio Público y el Poder Judicial tome ya las acciones firmes y contundentes contra las personas que están haciendo daño en el Agustino. Muchas gracias al alcalde Richard Soria por esta información, por estos detalles. Y lo que hay que recordar es que hace poco en cierta forma se puso como una medida que estos robos de celulares eran un delito y se ha reforzado incluso para que puedan ser más sancionados, pero al parecer algunas autoridades judiciales, en este caso administradores de justicia, no están cumpliendo o en todo caso no habría las pruebas suficientes para poder detener a estas personas o pedir una prisión preventiva. Esto también hay que analizarlo y el pedido, pues, como es natural del alcalde, como representante de la población del Agustino, es que puedan brindar esta severidad en estos delitos que está causando mucho daño aquí, en este caso, al distrito del Agustino. Con esa información la tomamos con ustedes. Claro que sí, Américo. Y la pregunta es clara. ¿Qué es lo que están esperando los representantes del Ministerio Público? ¿Que se tome justicia por la propia mano de los vecinos? Ya le propinaron golpes al interior de este bus. ¿Quieren esperar que la situación se agrave aún más? Ahora está en el raqueteo, en el arrebato de celulares o lo que tenga la persona en su poder, pero están esperando que utilice un arma blanca, una pistola para recién tomar acción. Lo que da cuenta es que el sujeto no quiere cambiar. Hay una reincidencia total, entonces ahora sí se requiere la intervención de un programa especializado, la resocialización que tal vez la obtenga dentro de un penal. Esperamos nuestra invocación al fiscal del Agustino que está viendo el caso, que proceda y que evalúe de manera concienzuda la situación de este sujeto, identificado como Miguel Noriega Candioti, de 38 años. Muy bien, agradecemos a Américo Guamante. Gracias por esta información. Vamos a contarles ahora también que se reanudan.